El Mercado Melchor Musquis, popularmente conocido como el Mercado de San Ángel, es un bello espacio que en sus murales recoge parte de la historia del comercio de abasto en México. Además, muestra los rostros de personalidades sobresalientes en la cultura de nuestro país. Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes o Gabriel Figueroa fueron pintados por Ariosto Otero en este espléndido mural que da la bienvenida a todos sus visitantes. A ver, creo que es... ¿Se llama Cristina? Sí, a sus órdenes. Cristina Mendoza es la segunda generación al frente de este local que tiene en su haber una tradición de más de 40 años. Su padre, originario de San Pedro Atocpan, poblado de Milpalta, donde casi 100% de sus habitantes se dedica a la producción del mole, fue el fundador de este negocio que vende chiles, especies, escamoles y desde luego, mole. Tiene de todo, ya veo. Especies. Especias, semillas. Hojas para tamal. Hojas para tamal. Hojas de michiote. Granos, que son frijoles. Y toda la especie que lleva el mole. La gente que quiere hacer el mole a su gusto, exactamente nada más es ponerle los chiles y ya le pone lo que usted quiera. Porque yo en lo personal le pongo lo que a mí me gusta y como a mí me gusta hacer mi mole. Pero si usted quiere le puede quitar a lo mejor especies, que será comino, clavo, pimienta. Pero lo que es almendra, no es cacahuate, todo eso no, porque es el sabor que le da el mole. Entonces ahí cambia. O hay que si lo quieren más dulce, menos picante, más chocolate. Sí, bueno, si lo quieren menos picante, tienen que ponerle más chocolate, más almendra, más nuez, más cacahuate. Y ya si lo quieren más picoso, pues le ponen más pasilla, más mulato y sale más picoso. Esta pepita es totalmente especial para hacer el pozole. A esto le puede agregar lo que usted quiera. Es pura pepita. Solamente le va a dar el color. Y esta otra ya es preparada. Esto yo ya le puse lo que lleva, que es cilantro, chiles, tomates, epazote, hojas de lechuga y especia. Me imagino que algo que no debe tener son escamoles. Se equivoca. Los tengo. ¿Quieren llevarse algunos? Sí, a ver, un medio cuarto. Medio cuarto de escamoles. A ver, déjame verlos. La cantidad de proteína que tiene esto. Oye, ¿con esto es suficiente? Porque esto es caro, ¿verdad? El kilo está en mil seiscientos pesos. Mil seiscientos pesos el kilo. Más caro que las angulas. Sí, claro. Es un producto muy caro, muy rico. Pues tres kilitos, ¿o cuánto? No, yo creo que con un medio cuartito. Vale. Hay muchas maneras de guisar, pero la usual es a la mantequilla. A la mantequilla. ¿Cuál es el producto? Pues se puede hacer en quesadilla, se puede hacer en tamal y se puede hacer también con pipián. Los escamoles son un alimento prehispánico. En el virreinato fue consumido por criollos y mestizos. El también llamado caviar mexicano se ha mantenido a lo largo de los años como uno de los platillos más emblemáticos de nuestra cocina. Doña Cristina le es fiel a la cultura heredada por su padre, cultura de campo, de tierra, llena de tradiciones y significados que reconstruye día a día. Cristina, muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias.